así conseguí conseguí pelaje 200 de pelaje eso 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 los hace falta para una armadura completa hace falta 360 así que yo puedo cazar mamut pero tienes que venir a buscar es que el mamut se había caído en una oposición demasiado subete algo y vámonos voy voy a la zona esa de calor que me estoy muriendo vale 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 lleva a los bichos no sí 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 tal vez que te sigas estoy muriendo de verdad hostia qué coño es un megalodón aquí tendría que congelarte aquí si aquí no te está haciendo el diente de sables y me siguen todos me siguen todos me siguen todos donde te has ido exactamente tú un poquito más adelante te has ido a la casa de joker no aquí pide la piedra la piedra de delante yo estoy rodeado de depredadores se han quedado que con la madera con la madera tontos que son unos tontos venid para acá anda como saltan tú en el aire y ahora venid para acá tenemos dos raptores un diente de sables dos parasol lopus todos viviendo por ahí no son tres raptores tres raptores vale vale bien todo bien todo bien tres raptores dos 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 un diente de sables y dos y dos paras vamos a la casa de fonte una manta una manta nivel 7 yo creo que yo por ti de verdad otro bien sí no hay he estado buscando salida pero no hay salida no te regalo hasta el pelaje y todo lo que quieras jajaja te regalo dices jajajaja no me dejes aquí hay mucho de te regalo dices no 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 tío no 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 ya volví las tirañas tío las tirañas muévete muévete para que se mueva ahí ya está haz que baje haz que baje la me cago en tus muertos bueno si no tienes carne ese querido eh si tienen unos bichos muy famosos de carne yo tengo también un poco de carne cocinante vale eh vete dentro de esto hay un raptor ahí delante lo que es un alfa un alfa creo aléjate dani aléjate de ahí vamonos para la casa nuestra anda directamente lo dejan aquí lo dejan aquí el problema es que tengo que salvar a ese hombre para que no pierda y ya y ya me quedé sin comida para que no pierda la gentabi de los de nivel 200 y pico vete a por él y le salvas pero es que hay que alejarse de ese raptor alfa pues tira todos los rectos por ahí una cosa o alejarse o matarlo no podemos matar a un raptor alfa tú estás loco depende del nivel estuvimos estuvimos media hora o dos fueras para matarlo el otro depende del nivel el que nos topamos nosotros era nivel 100 no sé cuánto dani imagina yo que voy a por ti dale se lea tira tira por donde estás todo recto te recomendaría que me subas a un raptor o a un par a un par mejor y vete que me voy a la casa si vete y en vez de coger por la orillita subes un poquito a la colina y después te metes por la orilla por la orilla no te metas por el bosque eh sigo todo el reto por la orilla si 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 voy a dar un giro subete en un para no te subas en el canal si si estoy en un para estoy en un para eso porque si no se van a bubear el resto de animales ¿sabes? como vaya a ser en el canal 2 quédate que no me puedo ni mover estás por defensa si 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 ehm no no me quiero llevar tu sable pero lo pongo en tu en tu esto ehm llévatelo llévatelo mejor mejor que te lo lleves a que lo mate el puto el puto raptor alfa o lo pongo en el establo de joker uno de dos no porque seguro que te acercas y se te avalan cierto vale pues me la llevo yo joker tendrás que venir a casa después vale tu vale vale en otra incursión que hagamos te lo traemos te lo traemos mañana seguramente mañana seguramente vayamos por marxista no se preocupen genial te recomiendo que botes un poco de vallas para que vayan un poco más ágil hola Jisoo a ver puto donde estas ahora donde mismo se me esta congelando el culo dice Jisoo suave con matar a mi agenta bien que me costó 10 años para tamiar uno pero creo que estos gentavis esta volando si Jisoo esta testigo esta testigo de cuanto nos costo tambiar dos putos gentavis se nos murieron un monton vamos por nosotros pues tambiamos uno en un momento si porque tienen suerte tienen hasta suerte tu sabes eh que despues llegan los los velociraptores y tenemos que matar a 80 porque no hay forma de de coger si 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 de coger 3 raptores total bien dime que no tienen mucho peso para trincarte no se igual cual que es si no sube no ostia estoy lleno espérate que es que tengo pero ahora vas a tener que dejar el pelaje a ver hasta la final no tires el pelaje por tu madre el pelaje es lo que lo pesa pesa bastante te tengo que dejar aquí Joker te tengo que bajar que hasta mi la se ha ido la porra pero tienes que ver tienes que como se dice aterrizar ya da eso intento dime que no has tirado el pelaje por favor no estoy tirando carne que es lo que mas consigo a diario vale sube acercate poste abajo ya por tu ahi a ver que esta ahi en el ostia que no sube tío si no te preocupes ya si subimos Toby no te quedes ahi parado tonto ven paca vale súbete a ese puto argentavio abro ya por tu madre vamos vamos espérate espérate que tengo que coger esta mira a ver donde donde estaba el otro mamut eeeh ha desaparecido ya y esta caja que hay aquí que con tu me ha dado eso pero te quieres te quieres vamos de aquí es una caja de color verde ostia un libro what the fuck si es una nota de explorador eso te de experiencia y te da un buffo de que mientras te el contador activo te va subiendo la experiencia por dos pero no se a cuánto te suba a quien te salve tres raspores tu asparas un tablet va por favor no tengo vida ya tengo que irme si así por eso si tiras la antorcha por tela lo tengo puesto y así bajaba el lector la vida por el frío ¿estáis conmigo? ¡eh! el diente de sable ¿dónde con estos dientes de sable? y esto que hay aquí que coño ah vale esto es uno de esos de suministro te cago en todo ven para acá maldito sea dientes de sable no te moguees con una puta joder piedra macho ven aquí ahora que esties la colina esta la tienes que subirle la la estamina es nivel 85 compañero ostia ostia que voy para abajo what the fuck no te bajes abajo del todo que hay que rex loco mira los mamuts si si acerta acerta ese retar parece tiene firma nombre y apellido muerte y destrucción es nivel nivel 6 nada más nivel 16 nivel 16 nivel 16 nivel 16 no un trex es un alfa es un carnotaurus escuchale un nivel 16 un carnotauro un velociraptor un velociraptor y un y un desedor corre salte al agua por favor salte al agua yo yo me llevo a brindes de sable al raptor y al carnotauros y lo mato facilito yo me aguanta miedo gozo y me cargo a don retar no no jesus lo tiene lo tiene danituu argentavil no lo tengo lo tiene choque tranquilo tranquilo están están en la zona de la nieve jesus hola tu me escuchas no jesus 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 voy a quitar la montura después se la quitas y la pones al revés vale ya tengo toda la tabina ah me escuchas por el directo vale ok te dejo aquí yo que es lo que te he dicho argentavil lo tiene lo tiene choque allá en el norte no ya está en la casa ya está en la casa pues lo tienes en la casa entonces yo estoy intentando volver a casa ya estás a lo salvo el pelaje te lo llevo ahora para allá madre mía dice dice madre mía llévalo mejor porque este al ser de nivel bajito no se yo si me va a dar no le vas a entrar todo el día ya está dormí como a dormir ya va te regalo la mañana todo te regalo la mañana todo te regalo va tú no sabes la bronca que me ha echado mi madre ahora mía adentro del cuarto que paso a celeste? que me ha echado la bronca a mi madre Hasta por la hora Claro Alguien me dice para que sirve el poco elementon Ni idea Eso es para hacer este Fragmento de elementos Yo tengo 22 Como eso puede ser algo Jesus si quieres llevarte a Si quieres llevarte al Al raptor Y al sable Y motelos para allá El problema es que hay un raptor alfa en la puerta Necesitan mil De polvo de elementos Por eso me los he llevado por si acaso les pasaba algo Pero no te preocupes Eso es No tio un puto El elemento se usa con las cosas que tu de bloqueas cuando pasan los bosses Vale vale Muchas gracias Joder se me buguean los putos bichos Todos en fin Yo estoy aquí en la casa Sería como estas Yo no he llegado aun en la casa Yo no he llegado tio No no te preocupes No te preocupes te estoy preguntando que de esas para buscarte Estoy en medio del camino en la puta costa Dando un puto rodeo de padre señor mio Evitando los putos bichos enorme que hay aquí en la costa Los putos pájaros estos pollugos Y me estoy bugueando con los putos árboles de mierda Tranquilo tranquilo Mente fria Llegaras Mente fria si Mente fria Mira el mapa A ver que no vaya para la direccion equivocada Estoy yendo bien Estoy yendo bien Ahí te ven Ahí te ven Yo estoy afuera de la casa No tio he perdido a alguien He perdido... Vale no están ahí están ahí Joder no ¿Llevas a los telarodos encima? Vale ya he visto a mi telarodos Ah no estos no son los míos ¿Alguien se ha llevado el volador que me estaba siguiendo a mi? Si Lo acabo de decirlo Vale Lo acabo de escribir en el chat Macho no me asustéis así Es que yo se yo que de repente veo que me falta algo y vamos Si Te quedaste exactamente al corazón Vale acabas de pasar por al lado de Diplodopul ¿no? Por lo que veas No ¿Dónde estás Pobi tio? Me cago en todo ¡Pobi! Tomirama Ven para acá inútil O si no te has reemplazo por Tobii5 ¿eh? No le digas y que se va a sentir mal Ahí es ahí Ven aquí, ven aquí Con un puto árbol dentro Vale Vale ya te he visto, ya te he visto Hola Me preocupes esta mira Joder con el Velocirrator Me quiere llevar por delante Sí, sí, sí Son vamos muy 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 interesante Espérate que se ha quedado atascado ahí Sí, sí, sí Tobi, Tobi, Tobi Tú vas en Tobi ¿no? Sí, sí, es que Tobi está cargado Es por eso Tres Velocirrator Está hasta arriba de... 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 de cristal Espérate Se lo ha llevado Joker Ah, antes Joker que lo tiene Mira lo tiene aquí, lo tiene ahí Ah no, los Joker Es... Jesus Es... Jesus Aquí esta gente se ha puesto la tubería en medio del camino como si nada, oye Sí, sí, sí Ya podría caberle un poquito de altura Eso viene un tipo los dos y adiós Ya me han saltado todos por encima y no puedo continuar Tío, cuando saltan Y se ponen... en medio del camino me buguean tío Voy a irlo ¿Me persiguen todos? Sí Vale, métete para la izquierda ya directamente, Celia ¿Ah? Métete ya para acá para la izquierda directamente Bueno, sigo un poquito más por aquí, ¿sí? Sigo un poquito más por aquí Mira, mira esto, mira esto, Dani, mírame Mírame como saltan delante mía y mira como se ponen No hay nada que lo he visto ¿Cómo coño salgo de aquí, tío? Me cago en todo Muerto Que no puedo salir de aquí, me cago en todo Venir cabrones Ah, que encima no, que claro, tiene un punto que sigan al Dobby Seguenme a mí, que le peches Ya, ya se está moviendo ¿Y esto pasa de aquí? ¿De quién es, coño? Ah, Gisus se conectó Sí Lleva un buen rato aquí con nosotros Acompañándonos en el aire Ah, el Argentavis lo dejé ahí en la casa, Gisus Sí, él lleva mi... Sí, se le hemos dicho ya, se le hemos dicho ya Gira a la izquierda, ¿no? Gira a la izquierda, sí 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 Gira a la izquierda Y sí que todo recto por ahí hasta llegar a la costa Espera, si la caja la vea Espera, que se ha quedado todo un poquito Lo que viene siendo un movimiento, vale, ya está ¿Se ha quedado toviado? Que sí que todo, sí, ¿no? Tras de raptores, un sal, un sal y dos, en tres a por lo cual es que no era el mío dani que es menos nivel que el tuyo que coja que coja el que coja el raptor de 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 este la familia ya el raptor de joker y el siguiente sable y que vaya y que se los lleve a esos lo que es el que habrá o para que me hagan de taladrín a coño que es tu ¿quién coño eh? el que esta aquí en la corta que en coño eh eeeh ah vale, espera un segundo que te pongo en esto que te quieta eeeh mantiene sobre mi y acepta si si vale ya esta, en los perdidos tengo en los que ustedes estaban dando su paseo esta miedo los bichos también esta cosa fea y este que esta aquí que se almacena y va con los servidos que me estan siguiendo a mi esto eh ah es el de joker ah es el de joker eh de hecho vais a, vais a dejar de seguirme vais a dejar de seguirme eh y vamos a ir uno a uno a posición coge Dani ¿dónde estas? eh justo al frente de la puerta de la casa yo aquí pero espérate que no me puedo mover, no me puedo mover muy super pesado el pelaje por eso antes no nos podíamos mover los puntos cristales que llevaba el, el argentado y todo eh dame dos de cristal por favor si mira, lo voy a poner a, en la, en la herrería ah ok No lo hagates todos yo quiero un catalejo por ejemplo no te preocupes los catalejos solo son dos la puerta ahí no, el, el, el los, 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 los principales aquí si los quieres aparcar aquí, aquí, aquí Cheeseux ¿Dónde esta este, aquí? ¿no te has puesto el pelaje Joke? Lo tengo yo porque te lo tiré ahí Lo aparcas tu ¿Cómo te traes? momento porque está está lleno el poder de un poquito ya tengo mi herramienta de trabajo ya estoy estoy 156 solamente tengo que ir a pillar más todo esto es que hay que ir en el fin y tiene que ir bajaba y esta casa de alguien no puedo regalo el canal la costa no se ha ganado la que está dentro de nuestra casa de propiedad pero quién está otro el hermano de un colega nato con este rector es decir la que me siga ya está hay que llenarle la la masa para darle a la puerta vienta el pacán raptor que no se mueve eso es tuyo esta casa es tuyo no? no 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 ponla aquí ponla aquí ponla aquí yo me hago una casita ahora me hago un chiringuito en el medio del agua tiene que poner pin porque le van a robar todos los materiales en nuestras casas de pin no esta cae aquí que no se quien es el hermano de un esa si es la de teo tampoco es que estoy viviendo ahí ahora ok me faltan 25 de chiringuito y me hago la montura para el pollo mío hay un teranodón aquí de un tal rexia echan ah hostia es verdad ese es el mío pues deberías de cogerlo porque se ha bugueado ahí atrás de la casa eh no yo lo tengo parqueado acá vale vale ah es que no tengo montura para falta chiringuito queda alguno autónoma al fuera no no? madera chiringuito no queda no? chiringuito tengo un poco encima tengo 53 de chiringuito encima yo lo guardo en la herrería lo guardo en la herrería ahí te lo guardan el argentario tiene algo más en el inventario danino no? no lo estaba vaciando precisamente pero que se atapuga ya conmigo ostia un genta bien nivel por el dicempo el medio y que guapo tu que es lo más guapo tío tengo que subirlo de nivel tengo que andar con él para que pueda subir de nivel vale no tengo vale vale esta puerta cerrada que no tenía antorcha tío what the fuck Celia hazme un favor trateame una montura del tera de que? tera nodol tera nodol? de... vale ok aquí tengo los materiales si? me da que lo solte donde? donde tengo los materiales? aquí adentro de la casa? donde? miralo aquí esto? en la bolsa la queratina y el chitín se... se usan igual si 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 ostia el nuevo bicho porque vos estas cerca? que? me da que lo solte que? que? dale a ver este tera nodol ahí te voy muchas gracias ahora le ponemos está lejos vamos a buscar un tera nodo nivel alto De hecho, debería de reparar toda mi madura, que la tengo muy tocada por culpa de todos los que no se me han enfrentado Dani. Sobre todo esos cinco triceratops, eh. Dani? Que tengo todas las maduras tocadísimas por los cinco triceratops, tío. Normal. Joder, solamente con dos gorros y un guantanete, me he comido los 156 de telazas. LOL. Ok. Va a ser falta 80.000. Ah, se me olvidó cortarte el cabello. Dani. Ok, ok. Sí. Estoy debajo yo creo. Sí, mira. No, sí, pero no tengo la tijera, acá la tengo en la casa. Ah. ¿Vamos a ver qué necesito para hacer la tijera? Oxidiana, splint y creo que metal. Ah, el adeso y oxidiana. ¿Las tijeras? Sí. Preparame. Jisus, ¿cuándo nos vamos de excursión? Yo no sé, Jisus se va por ahí y consigue de todo, tío, en menos de 20 minutos. Yo como, what? Jisus, crack. ¿Decía que teníamos aquí flechas narcóticas o solamente narcóticos? Vale, solo hay narcóticos, por lo que veo. Sí, pero hay un montón de narcóticos, sí. Sí, sí, sí. Ya me voy a dormir, gente, que es muy tarde. Sí, yo también. Yo apenas que tengo la. ¿Qué ahora son las 10? Ah, es verdad, tío. ¿El diente de sable dónde están? Lo he guardado en el establo, por si quieres ahí lo tienes. El diente de sable y el raptor están en el establo, sí. Están en el establo, sí. Los trajimos por si acaso el raptor alfale se atacaba o algo. Es que había dos sociales. O llegábamos a la puerta tuya, si elías llegaba a tu puerta y el alfaseaba lanzaba contra todos. Claro. O cogíamos y nos largábamos y nos poníamos a salvo. ¡Suscríbete al canal!